¿Qué pasa chicos? Bienvenidos a un nuevo tutorial. Como veis, para esta canción vamos a tener que utilizar en este caso el capo o la cejilla en el traste número 3 de nuestra guitarra. Entonces, ¿qué acorde vamos a necesitar? Primer acorde, mi menor. Simplemente colocar el dedo 2 en la quinta cuerda, segundo traste. Y el dedo 3 en la cuarta cuerda, segundo traste. Y con la mano derecha toco las seis cuerdas. Siguiente acorde, sol mayor. ¿Qué es? Simplemente coloco el dedo 4 en la primera cuerda, tercer traste. Dedo 1, quinta cuerda, segundo traste. Y el dedo 2 en la sexta cuerda, tercer traste. Y toco las seis cuerdas. Siguiente acorde, do mayor. ¿Vale? Para ello, el dedo 1 lo colocamos en la segunda cuerda, primer traste. Dedo 2, cuarta cuerda, segundo traste. Y el dedo 3 en la quinta cuerda, tercer traste. Y con la mano derecha, pulgar desde la quinta cuerda, hacia abajo. Y ya por último, tenemos la menor. Que es colocar el dedo 1 en la segunda cuerda, primer traste. Dedo 2, cuarta cuerda, segundo traste. Y el dedo 3 en la tercera cuerda, segundo traste. Y con la mano derecha, pulgar desde la quinta cuerda, hacia abajo. Ahora, ¿cuál va a ser el orden de los acordes? Pues es mi menor, sol mayor, do mayor y la menor. Y se va repitiendo. Entonces voy a poner, en este caso, la letra de la canción y vamos a ir poquito a poco a ver cómo se tocaría. ¿Vale? En este caso comenzamos en mi menor. Y hacemos mi menor, sol mayor, do mayor y la menor. Volvemos, mi menor, sol mayor, do mayor y la menor. Mi menor, sol mayor, do mayor y la menor. Entonces, una cosa que podéis hacer que suena muy bien y es muy fácil es, entre do mayor y la menor, tocar el si. Quinta cuerda, segundo traste. Y sonaría así, sería do mayor, si, la menor. ¿Vale? En la mano derecha estoy haciendo pulgar, índice, medio y anular. Simplemente. Entonces ya tenéis toda la canción completa. Ya tenéis los acordes, ya digo, mi menor, sol mayor, do mayor y la menor. Y se va repitiendo. Luego, ¿qué podéis hacer con la mano derecha? Pues, por ejemplo, podéis hacer, cogeis mi menor y hacéis pulgar, índice, medio y anular, parezca un poco y luego medio, índice y cambiais de acorde. Y hacéis lo mismo. Pulgar, índice, medio y anular, medio, índice. Y la menor. ¿Vale? Así. Este es un arpeggio, podría ser el más sencillo de todo, ya sabéis, es pulgar, índice, medio y anular. Otro, pulgar, índice, medio y anular, medio y índice, que es el que acabamos de hacer. Y luego, pues, pulgar, índice, medio, índice, anular, medio y índice, por ejemplo. ¿Vale? Pero estos son ejemplos. Podéis hacer cualquier combinación de dedos de la mano derecha. ¿Vale? Así que sin problema. Bueno, pues ya tenéis todo, tenéis acordes, ritmo, todo lo tenéis que hacer. Entonces, si tenéis cualquier duda, ya sabéis, me escribís en los comentarios, darle like y suscribiros al canal si todavía no estáis. Y nada, darle mucha caña a la guitarra y espero que nos podamos ver en el siguiente vídeo.